Y hola que tal chicos como están el día de hoy venimos con una nueva sensibilidad que muchos me estuvieron pidiendo crack y realmente me la pidieron mucho en los comentarios Y si bro no te estoy hablando de cualquier sensibilidad te estoy hablando de la sensibilidad de déjà vu el rey del m10 Así que crack no olvides que si te gustan este tipo de videos no dudes en dejar tu épico like ya que tenemos una meta de 500 likes para este video Y no olvides suscribirte y activar la campanita es gratis y realmente me ayuda para que yo pueda subir más videos Y si lo haces bro verás todas las sensibilidades que yo subo y todo el contenido ya que yo busco que ustedes puedan pegar todo rojo sin ningún tipo de archivo Y que todo sea 100% legal así que corre bro ahorita mismo a suscribirte y te aseguro que más adelante cuando seas el más pro de tus amigos me lo vas a agradecer Y recuerda también bro comentarme cual es su youtuber favorito si quieres que yo traiga su sensi Ya que como ustedes saben esta sensi obviamente yo la traje porque ustedes me la pidieron Así que si estas listo no vamos a hablar más y vamos a comenzar con este video bro Y bueno mi cracks como ustedes saben vamos a probar en entrenamiento ya que es lo que siempre hacemos en entrenamientos Que nosotros probamos la sensibilidad muchos piensan que no sirven con otros tipos de armas Pero bro esto sirve con todo tipo de armas Dejaú dice que es solo con la M10 pero eso es mentira bro sirve con muchos tipos de armas Ya que yo me puse a prueba para probar esta sensibilidad con todas las armas posibles bro Y te aseguro que si funciona Obviamente chicos yo sé que no todos levantamos mira igual Y si ustedes quieren que realmente esta sensibilidad les sirva Mírense mi tutorial que enseñe como levantar mira Ya que cuando ustedes se miran ese tutorial crack podrán saber como levanto mira yo Y podrán servirle todas las sensis que ustedes vean que yo estoy pegando Así que vamos a probar también con las escopetas la M10 que es la que se caracteriza de Yabu por usar Y la Wood Baker crack a ver que tal funciona este tipo de arma Recuerden chicos que como pueden ver ahí abajito esto depende mucho del levantamiento de mira No quiere decir que porque la pongan van a pegar todo rojo sin levantar mira Porque muchos me dicen bro es que no me sirvió la sensi Bro es que si no levantas mira como te va a servir bro A veces tu piensas que sabes levantar mira pero no sabes levantar mira correctamente Ya que levantar mira no es solo levantar el botoncito sino que hay una técnica Así que bro para evitar problemas yo te digo que mejor usa mi forma de levantar mira crack Ya que en mi perfil verás unos tutoriales para que puedas hacerlo correctamente Y chicos no olviden quedarse hasta el final crack ya que ahí estaré dejando la sensibilidad Así que vamos a probar esto ya en una partida de entrenamiento a ver Buena Tengo usted su cabeza y el otro también para que vean que esto no es puro clips Sino que realmente si funciona obviamente con el buen levantamiento de mira Oye bro te dicen manco por no pegar todo rojo O se burlan de ti porque quizás tienes un celular de gama baja Tranquilo bro esto me pasaba hasta que conseguí esta aplicación maravillosa Que además de que aumenta la sensibilidad de tu celular para que puedas moverte más insano Optimiza tu celular para que no se la quede Y no te preocupes bro no tienes que pagarme para tenerla Y realmente es super fácil obtenerla bro Y para que no des tanta vuelta te la voy a dejar en el primer comentario fijado O en la descripción de este video también Para que no necesites salirte de aquí para ir a descargarla Simplemente le das al link y te llevará directamente a la aplicación Y podrás pegar todo rojo Así que cracks si ustedes quieren pegar como yo Vayan ahora mismo a descargar esta aplicación Ya que le dará mucha fluidez al momento de levantarme a cracks Y los podrán acusar de hacker Para demostrarles que esta sensibilidad también funciona En partidas normales vamos a entrar a lobo solitario Y no entre una partida larga porque se me puede ir muy largo el video Y yo sé que lo único que le importa a ustedes es ver la sensibilidad Así que para que no se tarde mucho vamos a una partida de lobo solitario Y bueno mi crack aquí ya estamos a ver quién se nos aparece A ver Uy buena Sonia Habilidad para osito 1, 2, 3 Para el piso Ja A ver el otro Uy bajaron a mi amigo Uff téngalo papá No sinceramente es que ya todo el mundo está jugando rato Ok vamos a ver aquí Salta Se lo pego Uff que buen tiro bro Como ven la sensibilidad es buena Pero a veces se pegan amarillos cracks Así que no piensen que van a pegar solo rojos Ya que ustedes saben que esto no es archivo bro Porque pega tiros buenos como los que yo pego bro Pero no es archivo A ver Existe un nuevo tiro con salto Así que vamos a intentarlo A ver Se lo pego Uff buenísima Realmente Bueno es bueno es bueno Si yo lo volvería a usar Ey bro bro Porque te escondes Téngalo papá La cabecita A ver Vamos también Y Sanidí a otra partida Crack A ver que tal nos va Banda solo miren el tiro que le voy a pegar A ver Donde estás bro Téngalo papito Uff ni se lo imagino Ok A ver con Decer Se lo fallo A ver Aquí Uff buena buena Pura sensi crack Pura sensi Ok a ver Fallo Téngalo papito El único insano actor soy yo Y bueno chicos Como acabaron de ver Esta sensibilidad Realmente está muy completa Y yo como sé que ustedes No solo juegan duelo No solo juegan lobo Ustedes son buenos Para jugar pvp Así que vamos a probar En pvp A ver que tal Recuerden que harse hasta el final Ya que al final Estaré dejando la sensi Para que ustedes la usen Así que aquí Le dejaré los clips No solo juegan la sensi No solo juegan la sensi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que pueden ver que me está sirviendo a mí y a muchos ya le ha servido ya que esa sensibilidad ya la he subido a otras plataformas. Y obviamente se la he pasado a mis amigos para que ellos la prueben y me dejen si les sirvió o no. Y efectivamente si les sirvió. Pero de todas maneras no te puedo asegurar que te va a servir al 100% como me sirvió a mí ya que posiblemente no levantas mira como yo. Pero si tú levantas mira como yo porque ya eres de este canal, te has suscrito, has activado la campanita, has dejado tu like y has visto los videos de sensibilidades y levantamiento de mira. Estoy seguro que te va a servir al 100% ya que si levantas mira como yo te va a servir así como acabas de ver que pega esa sensi. Y bueno mi crack espero te haya gustado este video, no olvides comentar cuál es tu youtube favorito. Aquí te dejo la sensibilidad y por favor si tú puedes comenta en qué minuto está la sensibilidad. Ya que existen muchos llorones crack y ellos no ven los videos completos. Pero si tú puedes y lo dejas en los comentarios bro me ayudaría demasiado crack y eso me serviría mucho. Así que crack espero disfruten esta sensibilidad, úsenla tal cual como está ahí porque les va a servir un montón crack. Y no se olviden cracks mi nombre es Darkin el rey de las sensis. ¡Suscríbete al canal!